bueno bien buenas tardes buenas noches buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal muchísimas gracias por estar acá una vez más prometido es deuda y la estoy cumpliendo acá lunes me ven subiendo un vídeo para ustedes el vídeo de hoy va a tratar de cuatro historias narradas por seguidores de mi canal sí que me mandaron audios en charlas y estábamos charlando y bueno me dejaron grabar sus experiencias paranormales a lo largo de su vida y es eso lo que les voy a compartir a continuación en las encuestas que hago acá en el canal si en la parte de la comunidad de un top así unas opciones para hacer el contenido y ganó las historias de terror reales así que es eso lo que van a tener a continuación sin más que decir volviendo de corrientes eran más o menos como la una de la mañana salgo de itatí doblo para venir para buenos aires eran más o menos a la una de la mañana con la camioneta y de repente es como que se me cruza un caballo en la ruta o estás en provincia o sea o sea estás en provincia es un caballo porque allá la mayoría de la gente andan en caballo en carro lo que sea es algo de ver todos los días es algo común digamos y se me cruza cuando se me cruza yo freno bruscamente y me paso al carril que venía de frente o sea al segundo carril que si venía un camión de frente me lo chocaba y va a ser un desastre entonces ahí me acuerdo que mi viejo me decía que fue camionero me decía ojo en la ruta dice porque te aparecen cosas fantasmas yo nunca le creía y vos como que frenas y eso te puede producir un accidente entonces me acuerdo eso suelto el freno se me endereza la camioneta una sprinta tenía me paso a mi carril de vuelta y al costado de la ventanilla vemos que iba un caballo todo negro con un señor arriba el que lo montaba digamos todo negro y una capa que flotaba bueno a nosotros se nos ocurrió con mi señora y va mi prima en la ventanilla mi señora en el medio y manejando yo y empezamos a rezar un padre nuestro y más o menos yo calculo que a tres minutos tres minutos nos dimos vuelta y desapareció pero imagínate vos si venía un camión de frente nosotros yo calculo que la mayoría de los accidentes que hay en la ruta uno lo ve por televisión y uno debe decir no se durmió o algo pasó por viajar de noche pueden pasar estas cosas que uno no está acostumbrado yo quizá a mí me salvo que mi papá siempre me decía que él fue camionero y le pasaron miles de cosas y después te he encontrado otras cosas más cuando era chico bueno y pasó eso desapareció y seguí yo seguí en mi camino bueno después también una vez viajando para corriente pues yo viajo siempre de noche pues yo en esa época mis hijas eran chiquitas entonces como los chicos para que no jodan que no se sientan enfoscada por el viaje entonces yo siempre viajo para corriente a la noche aparte se cuida más el vehículo es más fresquito bueno y entonces un día yendo para corriente paro en el gauchito hill eran como las dos de la mañana más o menos y de ahí yo le pego no sé cómo se llama la ruta del gauchito hill le pego hasta la 12 y se ve que en la en la rotonda de la 12 estaban haciendo no sé qué sé yo viste y me paso cuando paso la 12 sigo derechito una ruta y me encuentro con un pueblo que se llama 9 de julio un pueblito muy chiquitito ponerle vos pasa por un pueblo y parece un pueblo fantasma era porque yo quería preguntar a dónde estoy si yo nunca pase por ese pueblo bueno se habrán hecho las tres de la mañana yo sigo viste de repente cruzó tres muchachos en bicicleta y uno de buenos aires vos estás este decir che paro a preguntarle y mi señora mencionó no 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 seguí seguida a ver si no nos va a decir yo no sé pensás cualquier cosa que te pueden robar o lo que sea en esa época bueno pasaban muchas cosas viste que te decían cuando ibas a brasil que te robaban viste todas esas cosas y yo abro la ventanilla y en velocidad poner en 20 en 10 le digo hola buenas noches hola sí estoy yendo bien para corriente capital me dice no se pasó yo quiero agarrar la ruta 12 me dice no se pasó de él es derechito dice y va a salir a goya y en goya retoma de vuelta para corriente capital bueno pues yo conocí hasta corriente capital porque ahí yo hago la rotonda donde hay un águila y ahí en palmo para y tatí o sea yo ya tenía mi camino ya que lo hacía siempre bueno estoy yendo y de repente a lo lejos veo como las tres bicicletas o sea la figura en el medio de la ruta pero en forma de luces o sea eran las tres bicicletas pero la forma que van peladeando pero eran luces las mismas personas eran tres bicicletas en el medio de la ruta o la cuestión que yo iba a poner a 120 100 130 y yo decía y ahora qué pasa te pones a pensar si un fantasma o no sé lo que sea bueno la cuestión que la pierna se me empezó a aflojar y yo miraba el velocímetro y la velocidad empezó a bajar y yo como que me acercaba a eso viste y no podía apretar el acelerador entonces la despierto a mi señora que iba con mi señora y mi suegra ya ahí y ven esa secuencia de ello también viste y bueno y nos pusimos todo trae otra vez yo pensando viste un padre nuestro ya dios que hice porque es ello yo soy un tipo bueno no soy maldito nunca hice nada en la vida porque me pones esto acá iba con toda la familia bueno la cuestión que me agarro con las dos manos la pierna derecha y aprieto el acelerador y cuando llegó cuando llegó un desaparece para todo esto yo saqué la cuenta era más o menos a las 3 de la mañana cuando me di cuenta eran las 4 de la mañana o sea se ve que yo no no controlé o perdí la noción del tiempo que estaba pensando en eso que no me quería acercar que yo veía que preguntar otro yo interpreto que eran los tres muchachos de esto que yo pasé no sé y después vi las tres bicicletas pero eran así como luces digamos viste la forma de la bicicleta pero luces perdí la noción del tiempo cuando me di cuenta ya casi estaba llegando a goya y ya estaba amaneciendo eran las 5 de la mañana que ya había salido el sol por ejemplo cuando yo era chico tenía yo me acuerdo que tenía 7 años 8 entre 7 y 8 años mi papá era camionero y allá en el chaco por ejemplo él trabajaba para una empresa donde iban a buscar los rollizos al campo digamos y en esa época él hacía todo porque los rollizos lo cargas con un guinche entonces vos el guinche lo enganchabas atrás del acoplado y te ibas allá y por ejemplo el trabajo era no está el rollizo vos con una palita fina digamos le haces el agujero abajo del palo enganchá con la cadena lo enganchase en el guinche él lo subía bajaba lo acomodaba yo lo que hacía era ya en esa época ya engancharla o sea él hacía el pozo porque tenía más fuerza que yo pasaba la cadena y yo lo único que le hacía era levantar la cadena y enganchar con el gancho y él lo acomodaba y cuando lo acomodaba bajaba como yo y lo bajaba despacito bueno en esa época le decían a él ojo que había un campo que le llamaban el campo de las brujas no sé por qué hasta el día de hoy no sé por qué porque le llamaba el campo de la bruja que si vos pasabas después de que oscurezca el camión se te paraba tocaba se tocaba bocina se prendía las luces no escuchaba entonces yo lo veía estábamos habremos llegado a ponerle a cargar y eran como a las 11 de la mañana más o menos y bueno y calcula un tipo solo haciendo todo eso cuánto llevan un montón bueno y yo me acordé de eso viste y él también viste entonces empezamos a apurar se empezó a apurar nos agarró la noche listo dice el no debe ser todo cuento a él nunca le pasó a él le contaron y yo escuchaba que entre los compañeros cuando íbamos inclusive yo la acompañaba ahí en la verde había una empresa de tanino que era donde llevaban los rollizos eso y yo iba siempre escuchaba las historias de los camioneros que se yo bueno la cuestión de que pasamos por ese campo y se para el camión pero mi papá como le daban a la noche eran como las 8 la noche ya se para el camión se paró bueno se para el camión agarra dice él este bueno yo estaba dice vos acostate en la cucheta dice yo me acuesto en el asiento bueno me acuesto en la cucheta yo y se empezó empezó tocaba bocina el camión se prendía las luces arrancaba solo se movía y escuchaba gritos carcajada la típica carcajada de la viste de las películas que de la bruja poner esas carcajadas bueno la cuestión que en un momento yo me quedé dormido pero en el principio me costó y él me decía que tranquilo que no pasa él estaba acostumbrado ya o sea estacionó se le paró el camión no tuvo tiempo ni de estacionar quedó en el medio de la ruta o sea en la lo que es en el camino en el campo calle de tierra todo campo al costado no había nada ni una casita cerca nada bueno y nos que nos quedamos ahí yo en un momento me quedé dormido él me despertó y eran como las 5 de la mañana que ya amaneció porque en las provincias no sé acá también a veces amanece temprano y bueno y después seguimos viaje y eso me quedó de chico son cosas que uno te acordás viste pero esas fueron las experiencias que tuve yo y después bueno habíamos ido a pescar a gualeguaychú con dos compañeros del trabajo en el medio del campo nosotros había un compañero que ya se había ido a vivir a gualeguaychú y nosotros fuimos a la casa de él nos pasamos a buscar a él al abuelo de él y a un amigo dos personas grandes 70 y pico de años y nos llevaron a un lugar donde supuestamente íbamos a pescar pero era en el medio del campo no había nada nada porque tuvimos que meternos en una en un campo pedir permiso pasaba un río por ahí no había nadie nadie bueno estuvimos todo el día pescando y no la intención nuestra era quedarnos hasta el otro día bueno oscureció prendí hicimos un fogón ahí en la orilla del río empezamos a cocinar íbamos a hacer un asado y por nueve o diez de la noche el río en un momento tenía una curva como a los 500 metros tenía un curvón era grande el río empezaron carcajadas se escuchaban carcajadas a la vuelta así en la curva pero carcajadas donde te retumbaban en el oído y no paraban de risa era una mujer una mujer sola porque era la única persona que se escuchaba era una carcajada una risa muy fuerte y yo no acostumbrado a esas cosas nosotros yo le pregunté al abuelo de mi amigo que era esa carcajada que no paraba porque no 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 paraba no paraba era constante 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 era carcajada una risa muy fuerte y el abuelo nos había dicho que era un alma en pena que andaba divagando por la por la orilla del del río que ellos nos decían que en el campo se escucha mucho las almas en pena que no hay que darle no había que darle bola que no nos tenía que ganar la que no tenías que entrar en pánico digamos no nos tenía que ganar el pánico el pánico que no nos pongamos nerviosos que actuemos como normales porque no 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 ellas no buscaban nada solamente que estaban ahí y que no había que darle bola pero a nosotros yo por lo menos a no estar acostumbrado a eso la verdad que me asustado era poco yo me quería ir pero estábamos en el medio del campo no teníamos forma de salir en ese momento porque no 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 conocíamos como el camino el único que conocía era el abuelo de mi amigo y él nos decía no no pasa nada muchachos quédense tranquilos que no 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 nos van a hacer nada no le van a hacer nada habíamos armado la carpa todavía habíamos tenido una carpa ellos mismos el abuelo y el amigo durmieron en el piso al lado del río del río en el fogón ya acostumbradísimo gente de campo y bien gente muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del vídeo te recuerdo que si te gusta el rock el metal te vas a mi otro canal que se llama territorio rock que seguramente algún vídeo te va a gustar como así también pegarte una vuelta por lo que es territorio rock.com en donde vas a encontrar muchísima información con respecto al rock metal que se llama territorio rock.com y un montón de cosas más así que nada si es la primera vez que estás en el canal pegale una suscribida compartí el vídeo con tus amigos ahora tienen las opciones también para compartir en whatsapp así que puedes hacerlo y nada gente mi nombre es gustavo alegre estás en el canal del justi muchas gracias por llegar hasta acá y nos veremos en siguientes vídeos bye